¡Ecuador, Ecuador, Ecuador, mi país! ¡Gol! ¡Ecuadoriano! Segundos antes les dije, alguien tiene que hacer la jugada distinta, alguien tiene que hacer la maniobra diferente. Gracias, Walter, por el país, por esta afición, porque todos estamos contigo, Ecuador. Tiró de zurda, Walter, a lloví, voló a la eternidad, no llegó, estalla el cemento. ¡Ecuador es un puño! ¡Vamos, mi selección! ¡Vamos, Ecuador!